Me trajo la almohada de plumas de avestruz. Eh, sí señor, aquí tiene la almohada de plumas de avestruz australiana. Tenga cuidado con la cabeza si siente algo duro ahí, oye. ¿Qué pasa señor, por favor? Esta almohada es muy alta, chico. ¿Qué es lo que tú pretendes, chico? Que amanece con tortíconos. Bueno señor, por favor, o sea, no lo quise ofender, si usted quiere yo puedo... Ok, acércame ahí la fomentadora de agua caliente, por favor. Ah, bueno, un momento. Aquí la tiene. Aquí la tiene, pues. Toma. ¿Está resfriado? Toma, chico. Esa agua está fría, chico. Cabeza y chorlito. Es que tú me quieres resfriar o qué, chico. Pero yo no la siento fría, señor. Está un poco tibia. Si usted quiere por... ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! ¿Qué? ¿No entiende que quiero dormir? Acá también hay una canción. Mire, este... Espera un momento, yo creo que usted agarró el autobús que no es, oye. Nada de autobús, chico. Que me cantes una canción. ¿Usted solo eres anormal? Bueno, vamos a hacer una cosa, mire. Yo, o sea, realmente por el sueldo que me paga yo no voy a estar aquí de... Mire. Ajá. Le voy a cantar una cuando yo era pequeño, pues. Ok, cántale. Pero yo tengo que darle por la nalguita. Cuidado, cuidado por una broma. Bueno, para poderme concentrar, ya va. Arroz con leche, quiero casar con una viudita de la capital. ¡Basta! Tú tienes una mujer en el oído, chico. Es el peor cantante que yo he escuchado en mi vida. Mira, tú eres un burro, un bicho, un animal. ¿Cómo? ¿Usted me está viendo a mi cara de bicho y burro? Sí, tú. ¿Por...? Además, ya hasta me quitaste el sueño. ¿Y entonces? Bueno, ahora te vas a tener que meter conmigo aquí en la cama y abrazarme, ¿oíste? Porque a mí me da miedo el coco. Ah, perdón. O sea que usted pretende que yo me meta debajo de la sábana a abrazarme con usted porque usted le tiene miedo al coco. Sí, yo le tengo miedo al coco. ¿No será más bien al hermano del coco? La, 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 mira. Que se meta conmigo aquí en la cama, ya le dije. Mira. Eso sí me abraza. Porque ya te dije que yo le tengo mucho miedo al coco. ¡Basta! ¡Respete! Yo soy un hombre, soy un macho. Pero, ¿pero qué se ha creído usted? Que yo soy un cualquiera, un degenerado, un sádico. Mira, usted, tú lo que estás es loco, chico. Que te abrace la mujer tuya, ¿vale? ¡Que me abraces tú! Pues no te voy a abrazar. Últimamente a mí me da mucha pena estar abrazando a ningún hombre. Además, usted es muy gordo. Pero, ¿qué se ha creído usted? Usted me ha dicho a mí la... Mira, yo soy un hombre casado, chico. Ajá, y... ¿Ah? ¿Y qué, qué, qué? ¿Y qué, qué? ¿Cómo que y qué? Que a mí se me respeta. Yo he trabajado en casa de famosos, chicos. No en casa de peleles como tú. ¿Cómo será que he trabajado? En la casa de Gabriela Rodríguez, de la Nelly Pujol. O sea, sí son gente famosa. La tipa de las dos cosas. He trabajado en la casa hasta del mismo Eduardo Vega, el productor de Cheverísimo. Más mala paga que el Carrizo. Mira, el último trabajo que tuve yo fue en la casa de Wilmer Ramírez. Ajá. ¿Y sabes tú por qué me retiré? ¿Por qué? Porque el tipo se la pasa esmamando. ¿Cómo será que hizo una vaca para mandar a pintar el carro del blanco el año pasado? Oíste, y esa no me la voy a seguir calando. Además, lo vi con una insinuación muy rara, persiguiéndome por toda la casa y que mira, quiere saber lo que es el cocho. ¿Tú sabes lo que significa verle el cocho? Y me dice que vamos a cambiar la palabra corneta por pi, 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 pi. ¿Y por qué la quieres cambiar? Entonces el tipo sabe lo que me dijo. Y que así era, papá. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se me cayó el plumero. ¡Ay, Dios mío!